Bienvenidos curiosos, en el vídeo de hoy veremos 20 curiosidades del Antiguo Egipto, que casi seguro no tenías ni idea, empecemos. Primera, el Antiguo Egipto es uno de los periodos históricos más largos del mundo, durando más de 3.000 años. Segunda, adoraban a más de 2.000 dioses y diosas diferentes. Tercera, eran expertos en momificación, algo que consideraban una práctica sagrada. Cuarta, Cleopatra, la última reina de Egipto, no era de ascendencia egipcia, sino griega. Quinta, creían que el corazón era el asiento del alma y era el único órgano que no se retiraba del cuerpo durante el proceso de momificación. Sexta, crearon su civilización alrededor del río más grande del mundo, el Nilo. Séptima, usaban toda clase de maquillaje, lo usaban para protegerse del sol y para fines estéticos. Octava, los faraones eran considerados dioses vivientes y tenían poder absoluto sobre el pueblo egipcio. Novena, la escritura jeroglífica, que se usaba en el Antiguo Egipto, fue una de las primeras formas de escritura conocidas en el mundo. Además, no se consiguió traducir hasta el siglo XIX. Décima, su medicina fue muy avanzada, y se ha demostrado que los médicos podían realizar cirugías complejas, incluyendo la trepanación. Un décima, practicaban la caza del hipopótamo, que se consideraba un animal peligroso, y que era considerado un enemigo del pueblo egipcio. Duodécima, tenían un complejo sistema de calendarios, que incluía, un calendario solar de 365 días, y un calendario lunar de 12 meses. Décimotercera, desarrollaron técnicas avanzadas de irrigación, para mantener sus cultivos en la tierra seca del desierto. Décimocuarta, el Antiguo Egipto, fue conquistado por Alejandro Magno en el año 332 a.C., poniendo fin a la dinastía faraónica. Décimoquinta, los gatos eran considerados sagrados, y se les trataba con gran respeto y adoración. Además, hacer daño a un gato estaba penado con la pena de muerte. Décimocexta, la Gran Pirámide de Gise, es la estructura más grande y pesada construida en el mundo hasta el siglo XIX. Décimocéptima, tenían una gran cantidad de festivales y celebraciones religiosas, que incluían procesiones, música, y danzas. Décimoctava, la realeza egipcia estaba asociada con el color azul, que simbolizaba la vida, el renacimiento y la fertilidad. Décimovena, tenía un sistema de numeración muy avanzado, que permitía a los escribas llevar registros precisos, de la vida, la económica, y política del país. Y última, los faraones egipcios tenían arenes, que eran grupos de mujeres que se mantenían separadas del mundo exterior, y que estaban destinadas exclusivamente para el placer del faraón. Espero que les haya gustado este vídeo amigos curiosos. No olviden seguirnos, estos son, curiosidades y secretos.